Con Vicente López venimos trabajando hace tiempo con la Ciudad de Buenos Aires en el marco de un convenio que nos permite combinar los lectores de patentes que tiene Ciudad de Buenos Aires con Vicente López y esa es una herramienta de prevención y de poder detener tanto vehículos que se han robado y han sido denunciados con muchas veces vehículos que vienen cometiendo delitos y ya tienen una alerta en el 911 sea de Ciudad o de provincia y eso nos permite detenerlo y el sistema funciona y muy bien, de hecho tanto de Ciudad como en Vicente López el robo de autos en los últimos años ha ido bajando de manera sostenida desde que incorporamos tecnología En Vicente López siempre decimos somos fanáticos de invertir en tecnología y al servicio de la seguridad funciona, nuestra ciudad es más segura que las ciudades vecinas hace tiempo que tenemos un sistema integral de seguridad no es solo tener cámaras y ponerlas, es tener este sistema es compartir información con la Ciudad de Buenos Aires y también es hacernos cargo hace muchos años que en la provincia de Buenos Aires los intendentes nos venimos haciendo cargo ante un gobernador que no le importa la seguridad y que no se ocupa poder trabajar con Jorge y con el equipo de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es un beneficio para todos nuestros vecinos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!